Hola amigos de Youtube y bienvenidos a Los Lados del Charco Mi nombre es Antoine y como ustedes saben nos hablamos de Puro Fútbol Internacional Y bueno antes de empezar les queremos agradecer sus suscripciones al canal Sus comentarios, todos sus likes que nos dejan Y vamos a empezar con la sección que tanto les gusta Que se llama Susurros Europeos Susurros Susurros Y vamos a comenzar con el mejor fichaje de esta temporada Que es el de James Rodríguez al Real Madrid Que dice que ronda por ahí de 80 millones de euros La verdad James Rodríguez es un crack En el cual pasó, tuvo un paso fugaz con el Porto en el cual la rompió Luego de ahí se fue al Monaco Invirtió en el dinero de millonaria para también para llevárselo al Monaco Y gracias a ahorita el Monaco entró a Champions League Fue el mejor asistidor, tiene gol Va a llegar al Real Madrid, quien sabe donde lo vayan a poner Porque siguen llegando buenos cracks Y no se está saliendo nadie Así es que vamos a ver como lo acomodan Y es lo mejor que le puede dar pasar al Real Madrid Fichar a Super James Rodríguez Y el siguiente no es un fichaje Pero ya es un hecho de que Xavi Decían muchos que se iba a ir a New York City En la MLS Pero no Que siempre, si, se queda con Luis Enrique Que estuvo platicando con él Pero dicen que hasta enero Van a ver que tantos minutos lo ofrecen Que tantos minutos lo dejan jugar Y así va a decidir si se queda para todo el año O nada más hasta enero Ya que sí, tampoco es un susurro Pero es algo muy comentado Y es el que Dunga va a ser el entrenador de la selección brasileña Después de todo el día que se armó con Felipao Con Escolari Con todos los que han estado pasando Dunga va a regresar Porque ya estuvo en algún tiempo Con la selección La canarinha Y ahora va a ser El nuevo entrenador de la selección de Brasil Vamos a ver como le va Si viene la Copa América El siguiente año Y a ver Como transcurre Y a ver si lo aguantan Hasta el Mundial Que sigue en Rusia Y bueno El siguiente fichaje Es el de Bojan Que estaba en el Ajax Y pasa al Stock City No sé si recuerdan a Bojan Estuvo con Giovanni Cuando jugaban en la filial del Barça Ahí pasaron al primer equipo Tuvieron buenos encuentros Los dos Bojan despuntó más que Giovanni Tuvo más participación en el Barça De ahí se fueron otros equipos Y anduvo ahí Deambulando por varios equipos en Europa Y ahorita va a terminar El Stock City De la Premier League Ojalá Y le vaya bien Todavía sigue siendo Un chavo Un niño Y todavía le falta mucho Por progresar El siguiente es un susurro Y es el del Necio mayor mexicano O sea El Chicharito Hernández Que todavía sigue insistiendo En que se quiere quedar en Manchester Que siempre dicen que sí Que la manera que no Que luego que sí Y que no Juegan con él Con sus sentimientos Y es que dicen Que el Inter de Milán Lo quiere Lo ha pedido Desde el año pasado Y ahorita dicen Que van con todo Para poderse hacer De ese fichaje De este centro delantero Que casi no tiene minutos En el Manchester Pero que sigue siendo Un aferrado Al quedarse ahí Ojalá que se vaya El Inter de Milán Por el bien de él Por el bien Del fútbol mexicano Y el siguiente susurro Es el de Jackson Martínez Que ya le dijo A la directiva Que ya no se iba a tomar La foto O sea Ya no quiere aparecer En el siguiente plantel Del Porto O sea Que ya se va a salir Y suena mucho Para que refuerce Al Super Milan Al poderoso Milan De Italia Ojalá que se vaya Pero también Todo depende De que a lo mejor Si se va a Balotelli Puede llegar Jackson Porque dicen Que los dos juntos No harían una buena Mancuerna Y aparte a todos Conocemos el ego Que tiene Balotelli Como es Como actúa Y si no es él El número uno No le gusta estar En esos equipos Así que esperemos Que Jackson Martínez Se pueda ir al Milan Ya de plano dijo Que ya no va a estar En el Porto O sea Entonces va a salir Pero no sabemos A qué equipo Y el último susurro Del día de hoy Es que Sakari Bakali El jugador de PSV De 18 años El belga Dicen que suena Para reforzar Atlético de Madrid Que a lo mejor Ya casi es un hecho Ojalá que sí Porque el Atlético de Madrid Lo han estado desvalejando Y más el Chelsea Y le hacen falta jugadores Y si empieza a jalar Jugadores jóvenes Para llevarlos en un futuro Yo creo que sería Lo mejor de parte Del Atlético de Madrid Ojalá que sí Se vaya al Atlético de Madrid Va a jugar Champions Le están yendo Muchísimos jugadores Que hagan referentes Y con él A lo mejor Pueden llenar espacios Que están dejando A los demás jugadores Bueno amigos Esto es todo Por el día de hoy Este día De los susurros De los chismes De todo lo que está moviendo En el mercado europeo Nada más les quiero comentar algo Ahorita se viene En la sección de gama De sus tops Y nada más comentarles Que va a estar dividido Ahorita van a ser 5 O sea del 10 al 6 Y en la siguiente semana Del 5 al 1 Ahí para que nos sigan viendo Recuerden denle like Suscríbanse Y compartanlo Y al final Dejamos todas Nuestras redes sociales Cuídense amigos Bye ¡Hola a todos! Jóvenazos Jóvenazas Bienvenidos Los saluda Su amiga Gaba Y hoy tengo el placer De estar aquí Porque adivinen qué Les traigo El top 10 De los estadios Más espectaculares Del mundo mundial Carajo Del mundo mundial Porque la vera verdad La neta ¿Qué sería el fútbol Sin estos recintos Majestuosos Carajo Y sin esos escenarios Donde puede entrar Cualquier multitud De personas De hinchas De apasionados De aficionados A este bellísimo Deporte A decir ¡Eh puto! Y en el décimo lugar Se lo lleva Nada más Y nada menos Que este espectacular Y majestuoso Estadio San Siro O mejor conocido Como el Giuseppe Meazza Este Está ubicado En Milan Es la casa De dos clubes Los dos clubes Más importantes De Italia El AC Milan Y el Inter de Milan Ash 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 Este fue un regalo Del presidente Rosonero Piero Pirelli Abrió sus puertas En 1926 Obviamente Con un encuentro Con el encuentro Entre el AC Milan Y el Inter de Milan Fue sede En mundiales De En 1934 En 1990 Y 90 Perdón En una Eurocopa Y en tres finales De la Champions ¿Cómo no? Es un Es un recinto Bastante importante Y alberga Nada más Y nada menos Que a 80 mil Bueno Un poquito más Un poquito más A ver ¿Cuántas Antoine Exactamente? 81 mil 177 Vamos cabrón Si se lo sabe Si se lo sabe Muy bien Ahí Antoine Pues nada más Y nada menos Que alberga A esa cantidad De Aficionados Al fútbol Muy bien Por esa razón El décimo lugar Se lo lleva Este majestuoso estadio San Siro Y el Noveno lugar Se lo lleva Nada más Y nada menos Que este estadio Majestuoso El Maracaná El Maracaná Tiene mucha historia El Maracaná Conocido Oficialmente Como el Yornalista Mario Zilo Este Está ubicado En Río De Janeiro Y bueno Es el más grande De todo Brasil Actualmente Y por muchos años Fue el de mayores Dimensiones De todo el planeta Obviamente sabemos Que pues al pasar Los años Se han ido Construyendo Infinidad de estadios Padrísimos Espectaculares ¿No? Por eso ya le Pues lo tumbaron Le quitaron ese lugar Se inauguró En la Copa del Mundo Obviamente celebrada En Brasil En la Copa de 1950 Donde pues Es que Brasil Nomás en las Copas Mundiales Pues no tiene suerte Caray Ya lo vimos ¿No? Ya lo Como ya lo pudimos ver Aquí Apenitas Apenitas Hace unos días Ocurrió ahí Ya la tan mentada La tan nombrada Tragedia Para los brasileiros El maracanazo Donde Uruguay Le da la vuelta Con un 2 a 1 Y pues obviamente Es campeón mundial ¿No? Por su pollo Alemania Acaba de ser campeón mundial Se acaba de coronar ahí Señoras y señores Mi poderosísima Alemania Este puede albergar 82 mil espectadores Que les gusta la caipirinha Y bueno Muchos han propuesto Hacerle mejoras Este Si se le hicieron Para este Brasil 2014 Y bueno Para también Estas Los Juegos Olímpicos Que vienen En el 2016 Y es por eso Que el maracaná Se lleva El noveno puesto En nuestro toque Y el octavo lugar Señoras y señores Jovenazos Jovenazas Se lo lleva Por su pollo Este estadio Impresionante El estadio De mi Fútbol Club Barcelona Por supuesto El Camp Nou Farsa 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 Está de ser una chulada Carajo Es uno de mis sueños Estar en ese estadio Por supuesto Fue inaugurado En 1957 Tiene espacio Para nada más Y nada menos Que 99 mil 354 espectadores O sea Yo no me imagino Lo bonito La chulada Que ha de ser Cuando Messi Mete un gol Y todo el mundo Celebra De Gol De Messi Es uno de los más grandes De Europa Y se encuentra Entre los 10 De mayor capacidad A nivel mundial En 1998 O sea Hace un par de añejos La UEFA Le dio la etiqueta De ser Un estadio De categoría Élite Hay nomás Para que Antoine Te la recuerdo Categoría Élite Ya se la recuparon Y bueno Pues desgraciadamente Este han propuesto Ya varias veces Hacerle transformaciones Al diseño Pero pues esto No ha sido posible ¿Por qué? Porque pues España Desgraciadamente Está muy mal Económicamente Carajo Ay no sean malitos No hay pesetas 81 millones de euros Por Luisito Suárez Claro Eso importa mucho Eso importa mucho Porque les deja más Les deja más Pero pues hay Un par de euros más ¿No? ¿Qué les afecta? Para que se pueda remodelar Esta chula Estadio Carajo Esta chula Por eso se lleva El octavo lugar Y el séptimo lugar Se lo lleva Nada más Y nada menos Que el estadio De mi queridísimo Manju Manchester Manchester Arriba Venga Vamos United Este estadio Es mejor conocido Como el teatro De los sueños Porque ahí Todo es posible Claro Sí Cómo no El Old Trafford Fue uno de los recintos deportivos Más afectados Por los bombardeos De la segunda guerra mundial Carajo Ya no hagan guerras Caray Ya no hagan guerras Por ahí Dijera un amigo Hagan la guerra Hagan la paz ¿Ah, verdad? ¿Qué dijeron? Bueno Gracias a esta guerra mundial A la segunda guerra mundial Los directivos del club Tardaron más de una década En volver a levantar Este majestuoso recinto Pero bueno Tras varias modificaciones Que se les han hecho A las gradas Y a la disposición De la capacidad Actualmente Pueden ingresar 76,957 ingleses preciosos Y hermosos Y bueno Obviamente Si alguien más quiere ir Pues está Muy bien invitado Ojalá pueda ir Yo algún día ¿Verdad? Ahí dormenme ¿No? Dormenme por favor Son unos pesitos Para que pueda ir yo Por eso El Old Trafford Ocupa el séptimo lugar En mi top ten Y el sexto lugar Me lo ocupa Nada más Y nada menos Que el Santiago Bernabéu Para muchos El Alá Madrid Alá Madrid Para que vean Que yo no me dejo Llevar por el corazón Que soy objetiva Dame la verdad No A pesar De que yo Al Real Madrid Lo bonito Su estadio Es una chulada ¿Cómo no? Señoras y señores Bueno Este recinto Más bien Este templo Del Club Merengue Fue inaugurado En 1947 Bueno En aquellas épocas Se le conocía Como el estadio Chamartín ¿A qué no te sabías Esa Este actual Chamartín Che Chamartín Ah no ¿Verdad? Bueno Dado los cambios De balompía internacional El Bernabéu Sufrió Su primera remodelación Adivinen cuándo En la década De los cincuentas Y a raíz De esa remodelación Fue Que también Le cambiaron el nombre Y entonces Le dejaron Como actualmente Se le conoce ¿No? Como el Santiago Bernabéu Este ha sido Este ha sido Un escenario Muy importante Para el fútbol Ya que ahí Se han jugado Por ejemplo La final del mundial Del 82 Igual Una final De la Eurocopa En 1964 Tres finales De la Champions Igual un Shinto De copas Del rey ¿No? Básicamente Por eso El Santiago Bernabéu Es templo Merengue Ocupa La sexta Posición En mi top Diez ¡Gracias!